Bienvenidos a nuestra empresa. Somos Mr.Tek, una empresa que se ubica en Canton, China. Somos una empresa que exporta. Exportamos máquinas, muchas máquinas, tales como máquinas de fijación del cop y también la reparación de la cepa. Somos una empresa que exporta la máquina por todo el mundo, tales como Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Perú, México y también exportamos máxima calidad de máquina. Si no sabes cómo usar las máquinas, no te preocupes, contamos una instrucción muy potente. Podemos entregarle video de instalación de instrucción para enseñarles cómo operar la máquina. Y también, si te encuentras alguna problema, llámanos y les vamos a ayudarles en línea. A continuación, vamos a ver un modelo de nuestra máquina. Se llama MTB-100. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!